Su voz y su canto llega a lo más profundo de los corazones Samantha, Samantha Arce, es la primera dama del folclor Ay, toquito, toquito, toquito de las alturas Ay, toquito, toquito, toquito de las alturas Tú nomás estás abierto, la vida que voy pasando Tú nomás estás abierto, la vida que voy pasando Ay, lucero, lucero, lucero de la mañana Ay, lucero, lucero, lucero de la mañana Alumbra en mi camino, quiero llegar a mi casa Alumbra en mi camino, quiero llegar a mi pueblo Y estas lindas canciones Con esta primera dama del folclor, Samantha Arce Para el programa Todo Ritmo Rima la capital Mamá Richa Hey, vida Esa arpita que toca Es una caja vacía Esa arpita que toca Es una caja vacía Sabe llorar, sabe sufrir Sabe robar corazones Sabes llorar, sabes llorar, sabes sufrir Sabes robar corazones Loquito de las alturas Los héroes de la mañana ¿A dónde te vas volando? Dejándome a mi solita Llorando mi mala suerte Loquito de las alturas Los héroes de la mañana ¿A dónde te vas volando? Dejándome a mi solita Llorando mi mala suerte Con cariño para la gente Trabajadora Amigo, gracias por su cariño Y seguimos avanzando Por todo el Perú Llevando nuestro Nuestro folclor Y llegamos a todo Ayacucho Andahualdas, Abancay En la selva de Brahe ¡Vamos Mercurio del Perú! ¡Vamos Mercurio del Perú!